En mi caballo lucero Llego esta noche a tu puerta Para que vengas conmigo A recorrer las estrellas Sobre su lomo de sueño La desleo Todo es cerca Todo es cierto, todo vive Todo ama Y todo cuenta Le gusta el mar, la montaña A mi caballo lucero Le gusta sentirse libre Cuando pasea por tus versos En mi caballo lucero Llego por fin a tu puerta En esta noche encantada Que se llama noche buena Que se llama noche buena